Según confirmó el cedebrito de los realities de Canal 13, Sergio Nakazone, en su cuenta Twitter ya estarían todos los participantes listos y dispuestos para Mundos Opuestos 2, el nuevo espacio de telerealidad que comenzaría el 15 de enero próximo. Los detalles del encierro se guardan bajo siete llaves al interior del ex canal del Angelito, pero como en Mujeres Primeros somos busquillas, averiguamos por aquí y por allá y conseguimos varios gatitos sabrosos. Vamos viendo, una de las que tendría un rol fundamental en el encierro es Dominic Gallego, aunque esta vez no como participante, sino que como anfitriona del paraíso, es el lugar donde los competidores estarán regalones. Mientras que Chispa Lacasí sería el encargado de hacer vivir las penas del infierno a los perdedores, ¿será digno de ocupar dicho rol? El chiste ha repetido, se le pone muy bien. Siempre en la historia de la televisión muchas segundas vueltas de fracas. Creo que los realities de Canal 13 son éxito seguro y hay mucha gente que quiere participar a todos niveles de todo Chile, entonces me parece bien que lo hagan con harto tiempo, que busquen a lo mejor de lo mejor. Y según supimos por el corredo de las brujas, varios nombres que sonaron como fichados para participar de este espacio, decidieron bajarse a última hora, por lo que el casting para elegir a los 24 afortunados no fue fácil para la producción. Y no soplaron en la estación de Inés Mateo Rejola los 12 NN que competirán, son verdaderos personajes, de carácter fuerte y que darán que hablar, pero hasta que no salgan al aire no sabremos el éxito que tendrán entre el público. Eso sí, la atención como siempre está centrada en los famosos que participarían. Entre los que suenan están Claudio Valdivia y su novia Sabrina Sosa, aunque ellos siguen jugando al misterio. Conojo a las personas que están haciendo este nuevo reality de Canal 13, que es el equipo de Nakazone, pero no, es mentira, es falso. No, la verdad que no, o sea, por lo menos, no, en realidad Claudio tampoco, la verdad que como pareja a ninguno nos han llamado todavía. Mirá, la verdad es que no sé, yo igualmente tengo contrato con otro canal, con Canal de Música, donde yo trabajo, tengo dos programas de aire donde animo, y la verdad es que eso es lo que yo quiero hacer, animar. Entonces digo, dejar una propuesta de animación en un canal por ir a entrar a un reality, la verdad es que no sé si al final es negocio. Otros fichados son Camilo Huerta, que se caracteriza por su fama de rompecorazones y un carácter fuerte. En Calle 7, Chico Camus, que seguramente pondrá su cuota de humor. Y el ingrediente que nunca falta, las chicas sexys. Entre las que suenan con fuerza, la ex-michile Natalie Chilet, Karen Paola, la última reina de la Teletón, Fallon Larraguibel, la chica moran de Claudia Schmidt y Noelia Arias, la mismísima licenciada que prendió tantas noches en nuestro canal. ¿Quiénes serán los que más prometen? Yo creo que vamos a poder conocer a la persona detrás de la figura que uno ha visto siempre. Y esas son las instancias que dan los reality. Mundo Opuesto está ofreciendo buenas lucas, el tema del baile nuevo de televisión también está ofreciendo buenas lucas. Entonces, mira, finalmente el farandulero siempre va a tener buenos viviendos, sobre todo los que salieron de un reality. No hay duda de que hay varios personajes atractivos, pero el que dejó a todos con la boca abierta fue el nombre de Mauricio Israel, que luego de escapar de nuestro país por escandalosas deudas, volvería para encerrarse en la Casona Estudio por 20 millones de pesos. ¿Será tan así? Se ha hablado de Mauricio Israel, pero no hay certeza de eso. Todos los nombres que han salido a la luz pública son especulaciones, son rumores porque tal vez no se los llamaron, fueron a casting, pero el Canal 3 todavía no da como la versión oficial de quiénes son los que entran. Y creo que Mauricio Israel es la carta más fuerte que podría tener este reality. Recordemos de todo lo que ha pasado él, recordemos que fue despedido también del canal que estaba trabajando allá en el extranjero y tiene muchas cosas que contar acá en Chile. Estaría pidiendo una suma importante de dinero. Yo sé que hay gente que está tratando de negociar esa cantidad de plata o más. Creo que 20 millones, re poco, para lo que, por ejemplo, le pagaron en su minuto a Pamela Díaz. Creo que podrían ser 25, 30 millones de pesos lo que podrían recibir mensualmente Mauricio Israel. A tal punto llega la seguridad del espacio que los participantes firmaron un contrato de confidencialidad con Canal 13. Y para que la familia Miranda no filtre los resultados de la competencia antes de tiempo, pusieron doble muro para rodear la casona. Pero algo está claro, hagan lo que hagan, nosotras estaremos ahí infiltradas para contarle esos detalles sabrosos que usted quiere saber.